Yo tuve un amor, pero una tarde me dijo, ya no te quiero, y tuve que partir, pero ¿cuál sería mi sorpresa? Cuando supieras, no quedo, me vas a llorar por mí, cuando estuviera lejos de ti, no quedo, me vas a extrañar mis besos, cuando estuvieras lejos de mí, vivirás, pensando en los momentos gratos. De aquel amor que te di, llorarás y llorarás, pensando en que nunca acabas, yo vuelvo a ti. Llorarás y sufrirás, pensando en mí, vivirás, recordarás, pensando en que no volveré. Llorarás y sufrirás, pensando en mí, vivirás, recordarás, pensando en que no volveré. Dedicada a todos los adoloridos, a los muchachos del conjunto Costa Azul, y en bola a César Escobedo y a Nexas. Llorarás y sufrirás, pensando en mí. Vivirás y sufrirás, pensando en mí, vivirás, recordarás, pensando en que no volveré. Siguiendo el rol, compadre. A orillas del río Bravo, hay una linda región. A orillas del río Bravo, hay una linda región. Con un pueblito que llevo, muy dentro del corazón. Con un pueblito que llevo, muy dentro del corazón. Mi matamoros querido, nunca te podré olvidar. Mi matamoros del alma, nunca te podré olvidar. Y nací sobre tu suelo, nunca te podré olvidar. Y me críe sobre tus playas, nunca te podré olvidar. Mi matamonos querido nunca te podré olvidar Mi matamonos del alma nunca te podré olvidar Música A orillas del río Bravo hay una linda región A orillas del río Bravo hay una linda región Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo muy dentro del corazón Mi matamonos querido nunca te podré olvidar Matamonos Tamaulipas nunca te podré olvidar Matamonos bellos puertos nunca te podré olvidar Mi matamonos del alma nunca te podré olvidar Matamonos Tamaulipas nunca te podré olvidar Matamonos del recuerdo nunca te podré olvidar Matamonos de mi alma nunca te podré olvidar Matamonos Tamaulipas nunca te podré olvidar Matamonos bello puerto nunca te podré olvidar Y es a caballo, rico Ahora que siento que ya estoy cansado, que me estoy muriendo y estoy preocupado Oye abogado quiero que me escuches, estoy acabado y es de tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribes la herencia que voy a dejar Aclaro los nombres para que no exista ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón, a María Soda toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción, a Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel Leticia todas mis caricias y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formulé y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formulé y vas a dejarlas a todas contentas Y que me muero, y no es de risa ni del corazón, es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribes la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no exista ninguna razón de alguna confusión A Asunción le dejo aquí mi corazón, a María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, todas mis tristezas, a la fiel Leticia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formulé Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas contentas Y voy a dejarlas a todas contentas Y voy a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas gozando Con el testamento que ahora formulaste ¡Gracias! Pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece se enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Una mañana los soldados tiburones me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que en un viernes de dolores A la sirena me comían el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Y además me va a enseñar a andar bajo el agua sin oxígeno Y además dice que nació en el mar en frente de Matamoros Una mañana dos soldados tiburones me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que en un viernes de dolores A la sirena me comían el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron fusilar Y cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de riquito pero con la cara de riquito Y pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Y con la cara de riquito pero con la de pescado Pero con la de pescado Y bien rojo Pero con la de pescado Y grande Pero con la de pescado Pero con la de pescado Y escuche lo que le digo Ahora Amor sincero no hay más Esta tristeza mía Esta pena tan negra La llevo dentro de mi alma Dentro de mi corazón Y es que nadie logrará Quitarme de recordar Lo que siempre me decida Suplicante me pedía Mi garico no se olvide Del amor de tus amores Nunca me hagas a nadie Para que nunca se lo haga Búscate un amor sincero Da cariño a tus hermanos No te estamos fingidos Porque luego sufrirá Y ahora que ya te fuiste de mí Ya no tengo los consejos Ya no tengo aquel refugio Ni le creía que alumbraba mi camino Y es por eso que vivo vagando Y es por eso que vivo vagando En el mundo cenando Con mi tristeza Y es por eso que vivo vagando En el mundo cenando Por el amor de mi madre En vida se ama Y cuando muere Se recuerda con el corazón ¡Si veá! ¡Si veá! Y ahora que ya te fuiste de mí Ya no tengo los cruceos Ya no tengo aquel de sucio Ni de que ya cambiaba mi camino Es por eso que vivo bailando en el mundo penando Con mi tristeza Es por eso que vivo bailando en el mundo penando Por el amor de mi madre Es por eso que vivo bailando en el mundo penando Con mi tristeza Es por eso que vivo bailando en el mundo penando Por el amor de mi madre Es por eso que vivo bailando en el mundo penando Tienes una carita de ángel Y de cada treciota Pero con el rumor de tu risa Eres una diosa En tus cabellos tienes mi cielo Un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa Eres una diosa Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte sola Y te tiras en muñecita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte sola Y te tiras en muñecita 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 Tienes una carita de ángel Que está preciosa Pero con el rumor de tu risa Eres una diosa En tu cabello tienes mi cielo Un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa Eres una diosa Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñecita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñecita Y decirte muñeca Y a la luna vestido de pata libado Y a la noche se está terminando Pronto el día estará principiando Voy contento a cantarle a mi amada Han venido todos tus amigos Muy contentos para acompañarme Las canciones que quiero brindarle Hoy por ser el día de su cumpleaños Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños Te venimos a cantar Que la paz es muy contenta Con mucha felicidad Y a la noche se esté bien ¿Sabes quién vino? Tengo un aplauso ¡Figuelo! 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 Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar Que la pases muy contenta, con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar Que la pases muy contenta, con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar Que la pases muy contenta, con mucha felicidad Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, con mucha felicidad, hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, y no dejes de invitar. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, que la paz es muy contenta, con mucha felicidad. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, que la paz es muy contenta, con mucha felicidad, hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, y no dejes de invitar. Ay cariño, como me estoy encariñando contigo, que ya te siento dueña de mis cosas, que enteran tus palabras en mi pensamiento. Ay cariño, día con día más me estoy acostumbrando, de tu figura recibir sus movimientos, y de tu boca sus ardientes besos. De tu amor estoy seguro, por la forma en que me tratas, de tu tiempo que dedicas, a cumplir con este amor. No me importa lo que pase, sé que no nos dejaremos, si este amor lo hicimos libre, es porque ambos lo quisimos. Comprendámonos y sigámonos amando, comprendámonos y sigámonos amando. Amor, 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 amor. De tu amor estoy seguro, por la forma en que me tratas De tu tiempo que dedicas, a cumplir con este amor No me importa lo que pase, sé que no nos dejaremos Si este amor lo hicimos libre, es porque ambos lo quisimos Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando Comprendámonos y sigámonos amando Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovia Aquel día en que tú te marchaste, me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrar el motivo, del enojo que había tenido Y así fueron pasando los días, las semanas y hoy hace tres meses Que me vuelvo a mirar en tus ojos y me siento feliz al besarte Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovia Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovia ¿Sabes? Todos esos días que no te vi me sentía triste Volví al parque muchas veces, vi aquella silla bajo aquel clamor ya Cuando regresábamos a casa lo recorré, lo añoraba Pero ahora qué felicidad de verte, me da gusto volverme a ver en tus ojos y volverte a besar ¡Qué bueno! Oh, qué gusto de volverte a ver, a gustar quizá de fiestas bien Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan joveal Oh, qué gusto de volverte a ver, a dudar quizá de fiestas bien Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan joveal Oh, qué gusto de volverte a ver, a dudar quizá de fiestas bien Oh, qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan joveal Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh, qué gusto de volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan bonita Oh, qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Una carta, te mando de recuerdo, para que tú comprendas, que no te dé a olvidar Que sepa, que todavía me acuerdo, que los valientes besan, que nos cumplimos a Una carta nomás, una carta nomás, y que diga no te dé a olvidar Una carta nomás, una carta nomás, y que diga no te dé a olvidar Estás lejos, yo sé que estás muy lejos, pero de mi memoria no te voy a borrar Porque sabes que toda mi alegría, y todo mi cariño, y ven en ti nomás Una carta nomás, una carta nomás, y que diga no te dé a olvidar Una carta nomás, una carta nomás, y que diga no te dé a olvidar Solo quiero que no seas tan ingrata, y que tú me contestes, para saber que yo Sigo siendo el dueño, sigo siendo el dueño de tu vida, y el dueño de tus besos, y el dueño de tu amor Una carta nomás, una carta nomás, y que diga no te dé a olvidar Una carta nomás, una carta nomás, y que diga no te dé a olvidar Cuando buceaba por el fondo del océano, me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilar, feliz humano, y nos casamos en las playas de caleta Pasaron más de nueve meses, sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece, se enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito, justo al año de casados, con la cara de angelito, pero con la de pescado Subimos un sirenito, justo al año de casados, con la cara de angelito, pero con la de pescado Una mañana dos soldados cinturones, me condujeron a la corte de Neptuno Se me exultaba que en un viernes de dolores, a la sirena me comí en el desayuno Como ninguno me creyera, me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena, y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito, justo al año de casados, con la cara de angelito, pero con la de pescado Tuvimos un sirenito, justo al año de casados, con la cara de angelito, pero con la de pescado Y además me va a enseñar a andar bajo el agua sin oxígeno, sin sangre de amor Una mañana dos soldados cinturones, me condujeron a la corte de Neptuno Se me exultaba que en un viernes de dolores, a la sirena me comí en el desayuno Como ninguno me creyera, me mandaron fusilar Y con cinturones, cuando aparece mi sirena, y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito, justo al año de casados, con la cara de angelito, pero con la de pescado Tuvimos un sirenito, justo al año de casados, pero con la cara de angelito, pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado Y bien robusto Pero con la de pescado Y grande Pero con la de pescado 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 Que se acordara de mi No solamente mi tinaja Por el agua que me vendí No solamente mi tinaja Por el agua que me vendí Tinajita linda No te puedo agarrar Que tu tinajito Ya me toco a borrera Tinajita linda No te puedo agarrar Que tu tinajito Ya me toco a borrera Tinajita linda No te puedo agarrar Tinajita linda No te puedo agarrar Tinajita linda Tinajita linda No te puedo agarrar Que tu tinajito Que tu tinajito Ya me toco a borrera Tinajita linda No te puedo agarrar Tinajita linda Que tu tinajito Ya me toco a borrera Tinajita linda No te puedo agarrar Que tu tinajito Tinajita linda Yo tenía mi tinaquita, no sé cómo la veré Yo tenía mi tinaquita, no sé cómo la veré Pero yo no pierdo la esperanza, que ya muy pronto la veré Pero yo no pierdo la esperanza, que ya muy pronto la veré Tinaquita linda, no se pueda llorar Yo tenía mi tinaquita, no sé cómo la veré Si me voy, si me voy, recuerda que yo volveré Ruega Dios, ruega Dios, que muy pronto tengan que volver Ruega Dios, ruega Dios, que muy pronto tengan que volver Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Yo estoy como el agua del río, del río de reinidad Me siento que el amor mío, nunca lo puedo olvidar Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Si me voy Y me voy Y me voy Y me voy Y me voy Recuerda que yo volveré Ruega Dios Ruega Dios, ruega Dios, que muy pronto tengan que volver Y me voy Y me voy, y me voy, recuerda que yo volveré, ruega Dios, ruega Dios, que muy pronto tenga que volver. Aquel amor que se fue, ya nunca odió, porque así lo quiso Dios, porque así soy yo. Aquel amor que se fue, ya nunca odió, porque así lo quiso Dios, porque así soy yo. Y yo tengo venido a alguien, que aunque la sangre me pierde, yo soy el que nunca miente, yo soy el que nunca pierde. Aquel amor que se fue, ya nunca odió, porque así lo quiso Dios, porque así soy yo. Aquel amor que se fue, ya nunca odió, porque así lo quiso Dios, porque así soy yo. Aquel amor que se fue, ya nunca odió, ya nunca odió, ya nunca odió, ya nunca odió, ya nunca odió. Oye abogado, quiero que me escuches, estoy acabado, oye de tanto amor. Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribes la herencia que voy a dejar. Claro los nombres para que no existan, ninguna razón de alguna confusión. Asunción le dejo aquí mi corazón, a María toda, toda mi alegría, un millón de abrazos para Concepción. A Teresa toda, toda mi tristeza, a la fiel esvicia, todas mis caricias, y a la cruel amparo nada por infiel. Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas gozando. Y que me muero, y no es de risa ni de corazón, es de puro amor. Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribes la herencia que voy a dejar. Claro los nombres para que no existan, ninguna razón de alguna confusión. Asunción le dejo aquí mi corazón, a María toda, toda mi alegría, un millón de abrazos para Concepción. A Teresa toda, toda mi tristeza, a la fiel esvicia, todas mis caricias, y a la cruel amparo nada por infiel. Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas gozando. Es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas contentas. Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas gozando. Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas gozando. Y voy a dejarlas a todas contentas, con el testamento que ahora formulé, y voy a dejarlas a todas gozando. Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas gozando. Monterey, 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 donde las mañanas son tan preciosas y tan calenciosas. Monterey, 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 la ciudad que sin playas y sin palmeras está muy anguera. Monterey, Monterey, no te olvidaré y te recordaré hasta que yo me muera. Monterey, 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 la ciudad que vooralhardismo. Monterrey, donde las mañanas son tan preciosas y tan carenciosas Monterrey, la ciudad que sin cañas y sin palmeras está muy anguella Monterrey, te recordaré y no te olvidaré hasta que yo me muera Te recordaré y no te olvidaré hasta que yo me muera Te recordaré y no te olvidaré hasta que yo me muera Te recordaré y no te olvidaré hasta que yo me muera Te recordaré y no te olvidaré hasta que yo me muera Oye A A A A A A A Ahora o nunca quiero que me digas si en verdad me ama Te estoy luchando tanto pero tanto por lograr tu amor Ahora o nunca dime si me ama si en verdad pretende entregarme tu amor Decídete ahora porque el tiempo pasa y las cosas cambian y no quisiera pertenecer Decídete, decídete a entregarme tu amor Decídete, decídete porque mañana me voy Decídete, decídete a entregarme tu amor Decídete, decídete porque mañana me voy Y si te decides Me das el beso más hermoso de tu vida Muy bien, ándale Ahora o nunca dime si me amas Si en verdad pretende Entregarme tu amor Que sea hora Porque el tiempo pasa Y las cosas cambian Y no siquiera puede ser Decídete, decídete A entregarme tu amor Decídete, decídete Porque mañana me voy Decídete, decídete A entregarme tu amor Decídete, decídete Porque mañana me voy Decídete Ya tengo tantos deseos De conocer la mujer Que será dueña de mi alma Y dueña de mi querer Ya tengo tantos deseos De conocer la mujer Que será dueña de mi alma Y dueña de mi querer Como será, no lo sé ¿A quién le preguntaré? Como será, no lo sé ¿A quién le preguntaré? Será una rubia Una peli roca Como será, no lo sé Será chaparra Será herandota Como será, no lo sé Será bonita Será bellota Como será, no lo sé Será plaquita Será gozota Como será, no lo sé Como será, no lo sé Pero yo la quiero así Que baile cumbia Que mueva el bote Y la cintura También los diez Que baile cumbia Que mueva el bote Y la cintura También los diez Con la cintura Y la cintura Música Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer ¿Cómo te da no lo sé? ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo te da no lo sé? ¿A quién le preguntaré? ¿Será una rubia, una peli roca? ¿Cómo te da no lo sé? ¿Será chaparra, será herandota? ¿Cómo te da no lo sé? ¿Será bonita, será bellota? ¿Cómo te da no lo sé? ¿Será flaquita, será gordota? ¿Cómo te da no lo sé? ¿Cómo te da no lo sé? ¿Cómo te da no lo sé? Pero yo la quiero Que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura también lo quiero Que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura también lo quiero A orillas del río Bravo Hay una linda región Hay una linda región Con un pueblito que llevo Hoy dentro del corazón Con un pueblito que llevo Hoy dentro del corazón Mi matamoros querido Nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma Nunca te podré olvidar Y nací sobre tu suelo Nunca te podré olvidar Y me crié sobre tus playas Nunca te podré olvidar Mi matamoros querido Nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma Nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma Mi matamoros del alma Mi matamoros del alma Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hoy que es tu cumpleaños. Te venimos a cantar. Que en la paz se fui contenta. Con mucha felicidad. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, que la pases muy contenta, con mucha felicidad. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, con mucha felicidad. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, que la pases muy contenta, con mucha felicidad. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, y no dejes de invitar, al chumpe que vas a participar. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, que la pases muy contenta, con mucha felicidad. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, que la pases muy contenta, con mucha felicidad. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, que la pases muy contenta, con mucha felicidad. Hoy que es tu cumpleaños, te venimos a cantar, que la pases muy contenta, con mucha felicidad. Ay cariño, día con día más me estoy acostumbrando, de tu figura recibir sus movimientos, y de tu boca sus ardientes besos. De tu amor estoy seguro, por la forma en que me tratas, de tu tiempo que dedicas, a cumplir con este amor. No me importa lo que pase, sé que no nos dejaremos, si este amor lo hicimos libre, es porque ambos lo quisimos. Comprendámonos y sigámonos amando, comprendámonos y sigámonos amando. De tu amor estoy seguro, por la forma en que me tratas, de tu tiempo que dedicas, a cumplir con este amor. No me importa lo que pase, sé que no nos dejaremos, si este amor lo hicimos libre, es porque ambos lo quisimos. Comprendámonos y sigámonos amando, comprendámonos y sigámonos amando. Comprendámonos y sigámonos amando. Comprendámonos y sigámonos amando. Comprendámonos y sigámonos y sig mans en los demás amando. Comprendámonos y sigámonos amando. Comprendámonos y sigámonos amando. Comprendú y sigámonos amando. Comprendámonos y sigo classes. Comprendámonos y sigo realized. Comprendo y sigas. Comprendo y sigo con Anderson y of правда. Comprendaona y sigo harmonica点, para que definitiva y sigo de un centro cocomand給uedeIndión del Accatz y C Shayna. Te digo, y así fueron pasando los días, la semana, yo ya sé tres meses, que me vuelvo a mirar en tus ojos, y me siento feliz al de tarde. ¡Oh, qué gusto de volverte a ver, a dudarte y saber que estás bien! ¡Oh, qué gusto de volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan joveada! ¿Sabes? Todos esos días que no te vi, me sentía triste, volví al parque muchas veces, vi aquella silla bajo aquel clamor ya, cuando regresábamos a casa, lo recordé, lo añoraba. ¡Oh, qué gusto de volverte a ver, a dudarte y saber que estás bien! ¡Oh, qué gusto de volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan joveada! ¡Oh, qué gusto de volverte a ver, a dudarte y saber que estás bien! ¡Oh, qué gusto de volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan joveada! ¡Oh, qué gusto de volverte a ver, a dudarte y saber que estás bien! ¡Oh, qué gusto de volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan joveada! ¡Oh, qué gusto de volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan joveada! ¡Oh, qué gusto de volverte a ver, a dudarte y saber que estás bien! ¡Oh, qué gusto de volverte a traer, tan joveada! ¡Oh, qué gusto, de volverte a buscar, tan joveada! ¡Para que tú comprendas que no te de olvidar! ¡Qué decisión de hablar que todavía me acuerdo, que nos valiente represented que nos últimos a. Una carta nomás, una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Estás lejos, yo sé que estás muy lejos Pero de mi memoria no te voy a borrar Porque sabes que toda mi alegría Y todo mi cariño y ven en ti nomás Una carta nomás, una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Solo quiero que no seas tan ingrata Y que tú me contestes para saber que yo Sigo siendo el dueño de tu vida Y el dueño de tus besos Y el dueño de tu amor Una carta nomás, una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Una carta nomás, una carta nomás Y que diga no te voy a olvidar Cuando buceaba por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilar feliz humano Y nos saltamos en las playas de Caleta Pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece se enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de angelito Pero cola de pescado Una mañana a los soldados cinturones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me asustaba que en un viernes de dolores A la sirena me comien el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron cinturones Cuando aparece mi sirenito Cuando aparece mi sirena Y además me va a enseñar Y además me va a enseñar Una mañana a los soldados cinturones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me asustaba que en un viernes de dolores A la sirena me comien el desayuno Como ninguno me creyera Me mandaron cinturones Y con cinturones Cuando aparece mi sirena Y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casado Con la cara de riquito Pero cola de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casado Y con la cara de riquito Y con la cara de riquito Pero cola de pescado Pero cola de pescado Pero cola de pescado Y bien robusto Pero cola de pescado Y grande Pero cola de pescado Pero cola de pescado Pero cola de pescado Cuando me vaya para el valle Que se acordara de mi Que se acordara de mi Cuando me vaya para el valle Que se acordara de mi Todo solamente mi tinaja Por el agua que me vendí Todo solamente mi tinaja Por el agua que me vendí Tinajita linda No te puedo acordar Que tu tinajito No te puedo acordar Tinajita linda No te puedo acordar Que tu tinajito No te puedo acordar Tinajita linda No te pongas a llorar 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 Yo tenía mi tinajita, no sé cómo la ve Yo tenía mi tinajita, no sé cómo la ve Pero yo no pierdo la esperanza, que ya muy pronto la veré Pero yo no pierdo la esperanza, que ya muy pronto la veré Tinajita linda, no te puedo a llorar 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 Y me voy, recuerda que yo volveré Ruega Dios, ruega Dios, que muy pronto tengan que volver Ruega Dios, ruega Dios, que muy pronto tengan que volver Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Yo estoy como el amor que se fue, porque así soy yo Aquel amor que se fue, ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Si me voy Y me voy Y me voy, recuerda que yo volveré Ruega Dios, ruega Dios, que muy pronto tengan que volver Ruega Dios, ruega Dios, que muy pronto tengan que volver Ruega Dios, que muy pronto tengan que volver Yo soy el que nunca miente, yo soy el que nunca pierde Aquel amor que se ruecha nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se ruecha nunca volvió Porque así lo quiso Dios, porque así soy yo Aquel amor que se ruecha Y esta caballo, rico Ahora que siento que ya estoy cansado, que me estoy muriendo y estoy preocupado Oye abogado quiero que me escuches, estoy acabado y es de tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribes la herencia que voy a dejar Declaro los nombres para que no exista ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel esvicia, todas mis caricias Y a la cruel amparo, nada por infiel Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Y que me muero Y no es de risa ni de corazón Es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribes la herencia que voy a dejar Declaro los nombres para que no exista ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel esvicia, todas mis caricias Y a la cruel amparo, nada por infiel Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas contentas Con el testamento que ahora formule Y voy a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formule Y voy a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formule Monterrey Monterrey Donde las mañanas son tan preciosas Y tan calenciosas Monterrey La ciudad que sin playas Y sin palmeras En la bullanguera Monterrey Monterrey, no te olvidaré y te recordaré hasta que yo me muera. Monterrey, donde los tepúsculos son tan lindos en tus bellas ares. Monterrey, donde las mañanas son tan preciosas y tan carenciosas. Monterrey, la ciudad que sin caña y sin palmenas está muy anguella. Monterrey, te recordaré y no te olvidaré hasta que yo me muera. Te recordaré y no te olvidaré hasta que yo me muera. Te recordaré y no te olvidaré hasta que yo me muera. Te recordaré y no te olvidaré hasta que yo me muera. Te recordaré y no te olvidaré hasta que yo me muera. Ahora o nunca quiero que me digas si en verdad me amas. Me estés luchando tanto, pero tanto por lograr tu amor. Ahora o nunca dime si me amas si en verdad pretendes entregarme tu amor. Decídete, 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 porque mañana me voy. Decídete, 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 porque mañana me voy. Y si te decides, me das el beso más hermoso de tu vida. Ahora o nunca dime si me amas si en verdad pretendes. Decídete, entregarme tu amor. Entregarme tu amor, que sea hora porque el tiempo pasa y las cosas cambian. Y no quisiera perderse, decídete, 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 porque mañana me voy. Decídete, 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 a entregarme tu amor. Decídete, decídete, porque mañana me voy. Decídete. Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer que será dueña de mi alma y dueña de mi querer. Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer que será dueña de mi alma y dueña de mi querer. ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Será una rubia, una peli roca? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será chaparra, será erandota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será bonita, será bellota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será flaquita, será gozota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Cómo será? No lo sé Pero yo la quiero así, que baile cundia, que mueva el bote y la cintura también los pies Que baile cundia, que mueva el bote y la cintura también los pies Música Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer, que será dueña de mi alma y dueña de mi querer Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer, que será dueña de mi alma y dueña de mi querer ¿Cómo será? No lo sé, a quien le preguntaré, ¿Cómo será? No lo sé, a quien le preguntaré Se da una rubia, una pelirroga, ¿Cómo será? No lo sé, se da chaparra, se da herandota ¿Cómo será? No lo sé, se da bonita, se da bellota, ¿Cómo será? No lo sé, se da plaquita, se da gordota ¿Cómo será? No lo sé, ¿Cómo será? No lo sé, pero yo la quiero así Que baile cundia, que mueva el bote y la cintura también los pies Que baile cundia, que mueva el bote y la cintura también los pies Música A orillas del río Bravo, hay una linda región A orillas del río Bravo, hay una linda región Con un pueblito que llevo, muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo, muy dentro del corazón Mi matamoros querido, nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma, nunca te podré olvidar Y nací sobre tu suelo, nunca te podré olvidar Y me crié sobre tus playas, nunca te podré olvidar Mi matamoros querido, nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma, nunca te podré olvidar Música 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 A orillas del río Bravo, hay una linda región A orillas del río Bravo, hay una linda región Con un pueblito que llevo, muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo, muy dentro del corazón Mi matamoros querido, nunca te podré olvidar Mi matamoros amalditos, nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma, nunca te podré olvidar Mi matamoros amalditos, nunca te podré olvidar Mi matamoros del recuerdo Mi matamoros del alma, nunca te podré olvidar Mi matamoros amalditos, nunca te podré olvidar Mi matamoros del recuerdo Todas las cosas bonitas con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz, de pensar en que algún día Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan infeliz, de pensar en que algún día Con esta cara preciosa, de esta boca deliciosa Y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso, pero a veces tan cerroso, que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma, que ya me quiero casar Contigo preciosa, morena, que ya me quiero casar Contigo preciosa, mi negra, que ya me quiero casar Con esta cara preciosa, de esta hoja deliciosa Y su poquito mirar Me siento tan orgulloso, pero a veces tan cerroso, que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, que ya me quiero casar Contigo preciosa, morena, que ya me quiero casar Contigo mi vida, mi cielo, que ya me quiero casar Contigo cariño, cariño, que ya me quiero casar Contigo morena preciosa, que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, que ya me quiero casar Gracias.